Gente, 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 me acabo de conseguir por 20 pelucholares el nuevo juego del Bob Esponja Una remasterización de un juego que salió para Playstation 2, muy amado por muchos Que era un plataformero en 3D, de esos que ahora están en extinción Y pues que, no mames wey, es Bob Esponja, el wey ese, el del meme wey, el meme wey, el de homilente de contacto Tenía que bajarlo y que jugarlo para revivir buenos momentos Ojalá les guste y me comenten si les gustaría que siga subiendo esto para yo amablemente responderles a sus comentarios Que buen dato me tiraste amigo, pero no recuerdo haber preguntado Si es que si les gusta, el día de hoy voy a estarlo jugando un ratito más en mi canal de Twitch, twitch.tv-mau En la descripción van a encontrar el link para que vayan ahí a las 7 y media y están invitados Va a haber pambazo, refresquito, juegos, payaso, mago, personaje A ver, a ver Bienvenidos a fondo de bikini No Mejor quítenle el audio Dios, no Chales, loco, yo no quería el inglés cuando menos A huevo Miau Sí, di algo congruente, estúpido Explora el dormitorio Explora el ático Explora el armario Ey, qué hace aquí el pueblo, ey El número, bla, 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 bla Sí, sobres Pagar 10 objetos brillantes Timón A huevo Calzones Sí Ah, mira, es el chilo El bobo esponja chilo No te entendí ni verga, no es inglés Dinero, amigos Irán, güey, me encontré un meme mamón Dinero ¿Qué quiere? Nice cock Amigos, el consof del patricio Ya está todo Por eso cuando lo pones Está todo planote acá Amigos, me voy a chingar la ropa interior de calamardo Sí Ay, 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 hijo de su puro Ey, se bajó el calzón Se cree que es el mago para andar ahí en calzones por todos lados Ah Mira, ¿por qué? Ah Ey, ¿a dónde me llevo, hijo de su puro? Mamá, mi piernita Ah Se lo van a culearlo No, cala mierdas No Está esquizofrénico el verga Está loco, güey Ay, madre Te has quedado calvo No seas payaso Las medusas las puedo matar Ah, no 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 se puede Mamá Ah, ah Oh, shit, bro Órale, culeros ¿Qué dijeron, güey? Cállese, cabrón Oh, oh, oh Oh, shit Tengo miedo ¿Cómo le hago? Ayuda Amigos, viene el COVID-19 por mí Vamos por orilla Venga, venga Venga Ah No, no No Ya llegué, mamá Ya llegué ¿Cómo llegó hasta aquí este pendejo? Mau Órale, güey Órale Ah, no, amigos Se me vio el culo Me van a van a... No Ay, mi calzón No, amigos Le están haciendo bonca a los peces No Mira, ya lo tengo todo asustado a mi panita Ya, ya quedó pendejito el rodesel Vámonos A mí no Dale al pescado, hijo puta Toma, güey A tomar por culo, chaval Estas medusas me dan miedo, loco No, se ven bien quijas de su fin, Floyd Tire no man Sí, amigos Parece la típica abuela mexicana La esponja Lo que pasa es que... Eh... La... La... Las medusas Sí La medusa Tremendo el cameo de AMLO, mi gente A ver Sí ¡Ah! Mamá, no sé nadar ¿Por qué me subiste al tobogán? ¡Ah! A mí me pela ¡Ah! Toma, tonto Ahí está Increíble Usted ha logrado nada ¡No, no! ¡Oh, amigos! Estoy a punto de perder un calzón ¡Ah! ¿De qué te ríes, tonto? Váyase a burlar de su puta Acá no es pinche... Payacería, güey Para que venga usted a reírse Puedes coger la fruta Arrojarse y lanzarla Bueno, sí Me la voy a meter por... ¡Órale! Toma Toma ¡Órale! ¡Ah! ¡No! ¡No! La medusa No, loco Por favor Míralo para allá Luego acá Güey, no necesito el tutorial ¡Yo le sé! ¡Órale! Ya ven Ya ven como sí le sabía ¡Sas! ¡Sas! Cuando andas bien chill Así en el camión Vas a agarrar asiento Y llega la señora gorda del camión ¡¿Qué onda, güey?! ¡Ay! Cabeza de prepucio Cuidado por dónde vas ¡Estás por enano! Uy, amigos Me dijo que era virgen ¡No! Me da miedo Otro objeto para meterme por el culo ¡Qué chafa! ¡Oh, chafa! Como si la sandía no pesara No pesara un pu**o ¡Cramo a la verga! Así traigo el pelo ahorita ¡No! ¡Mi sandía, estúpido! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? Igual ni siquiera necesitaba la sandía ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Córrele, cabrón! ¡Córrele! ¡Córrele, tu c... ¡Ah! ¡No, amigos! Todo en este juego me espantan Ya no quiero jugar ¡No! ¡No! ¡Está resbalando! ¡Esa la chingada sandía! ¡No! 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 ¡Está verga! ¡Bruh! ¡No me jodas! ¡Está fucking inhumano, loco! ¡Vierga! Ahora sí me la voy a tener que fletar ¡Órale, culeros! Ahí les va... ¡No! ¿Qué? ¡Amigos! ¡Sandía flotante! ¡Superando las leyes de la física! ¡Aguanta, pendeja! ¡Aguanta! ¡Pinches sandías de Don Chuy que vende todas ya mayugadas medias echadas a perder! ¡Ah! ¡Está resbaloso, güey! ¿Quién le echó jabón al piso? ¡Ah! ¡Quítate, estupido! Oye, niño, ¿y tu mamá? ¡Ah! ¡Chinga tu madre, güey! Este güey está deprimido, loco Y jorobado Es como si Cuauhtémoc Blanco fuera un pescado Sería más o menos así ¡Órale! ¡Órale! Así peleaba el ñoño y el chavo ¡Órale, güey! ¡Órale a los dos! ¡Por pinches viejos frescos! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Uh! ¿De dónde me lanzan robots? ¡Ah, desde allá! ¡Hijos de p***! Verga, esto de la fruta va a estar cabrón, loco Pero me rifo ¡Me rifo, me rifo, me rifo! Estos güeyes son imbéciles, bro ¡No! ¡Déjenme, déjenme! ¡Soy el pípila! Patricio puede incluso... ¡Ah! ¡Toma, Fernando! ¿Qué vas a decir al respecto? ¡Mierda! Verga, olvídalo, loco ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, ya está abierto! ¡Tuto Fernando me escribió por Steam! ¡Ja, ja! ¡Qué huilo, no le sabe! ¡A huevo! ¡Y me pela la verga! ¿Ahora cómo regreso? No me digan que tengo que volver a saltar todo esto de regreso Siento que la voy a cagar, güey Siento que la voy a cagar No la cagues, Mauricio No la cagues Ok, no la cague Un enorme saludo para Rubén Esquer Otros 10 segundos muy raros Ya que Rubén Esquer solo envió un puntito No sé qué hacer al respecto Pero me imagino, Rubén Esquer, que eres un gran fan del canal A lo mejor querías saludar, querías aparecer o algo Te agradezco mucho por ser seguidor de este canal Y te mando un enorme saludo de todo corazón Si alguien quiere tener un pequeño cameo en estos videos No se olviden de ingresar a tusdss.com Diagonalmau Mi gente de Venezuela ¡El enemigo yankee! ¡Se está robando la arena, mi gente! ¡El invasor! Loco, tenemos que funar al enemigo yankee ¿Qué me ves, pendejo? Este es un tiki Toma, rodesel, muere Mira Este güey ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma! Se hace en todo el... ¡Ah! 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 Lo logré, gente ¡Wey! Camina como el John Lennon que anda chido No sé qué tendré que hacer para tener una foto así ¿Cómo es la pose de Ando Chido? ¿Cómo le hace? Anda chido, mira Anda bien chido, mamón ¡Ay, wey, wey! Mamigos, me está lanzando a cum No, 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 no Que lance más A ver, lánzalo, lánzalo No Ok We got him Vámonos Aquí, amigos Escalando el pito del mago Venga, venga, gente Ya casi llegamos a la punta No acaba No acaba la chingadera ¡No, yo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No me esponja puede saltar y subir una! ¡Ta madre! ¿Y por qué me hace? ¿Por qué me cambié por Patricia? A ver ¡Ta verga! Se enojó ¡Ah! ¡Ah! Perga, amigos Ahora sí voy con el final boss, mi gente Ahora sí El final boss ¡Quítate, pendejo! ¡Dame chance! ¡Déjalos, profesión! Pensé que iba a salir algo como de Mataste a la medusa Ya, vas y chingas a tu madre Oh my god, amigos Díganme que eso no va a ser como el Dark Souls Voy a hacer admin ahora sí ¡Cállese, cabrón! Golpealo No, no, no Es una trampa ¡Ah! ¡Oh my god! ¡What the fuck! Es mi primera vez, a ver Estoy adolescente, estoy chavo ¡No mames! ¿Pero cómo? ¿Cómo le pego? Ahí, es ahí No, loco Tengo que quedar más cerca de él ¿No? ¡No! ¡Ey! ¡No pude! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Qué hill! Voy por más calzones Amigos, ando muy hill What the fuck, bro ¡No! ¿What? Ok, venga Tíralos Tíralos, tíralos, tíralos Tíralos Ok Tírame tus chamacos, papi Tírame ¡Ah! Finally Espermatozoides eléctricos ¡Ya! ¡Siéntate, pendejo Para que te mate No puede ser que no pueda pasar esto Es puta esponja No fucking Dark Souls Ah, ya, gracias Ya, gracias Le voy a agarrar este Mira Le voy a hacer así al güey Así Ponerme gelatina Acá en la mano Le voy a hacer así al güey Así una pinche gelatina Ahorita bajando a la cocina Ahí les voy, ler güey Porque este güey Se lo chupa todo, amigos Luego, pa' acá ¡No! Ah, ya Nice ¡Me la pelan! ¡Me la pelan! Ahora sí, cabrón Toma tu pinche mermelada Y métetela bien en el culo Haría lo que fuera Por mi mejor amigo calamardo Puedo untarte un poquito ¿Qué tal si te doy esto? ¡Oh, my! ¡Oh, amigos! Hubo tensión sexual ahí Me gustan los juegos Con tensión sexual ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!